Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna La Virgen y San José, la Virgen y San José Y el niño Dios en la cuna Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Entre tanto, San José lo acaricia en sus brazos Y la Virgen María, y la Virgen María lo acaricia en su regazo Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Pastorcitos, trae noticias, gratas nuevas os voy a dar Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos a Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén